¿Cómo calcular el perímetro de un círculo? Te lo explico en un minuto. Los círculos son esas figuras geométricas peculiares que se conforman por un conjunto de puntos equidistantes de un punto central. El borde de todo el círculo es la circunferencia, y a la distancia de cualquier punto desde la circunferencia hasta el centro se le conoce como radio, mientras que si trazamos una línea que toque dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, obtendremos el diámetro. Ahora bien, tenemos que pi es la cantidad que cabe el diámetro en la circunferencia, es decir, la circunferencia dividida entre el diámetro, por lo que para calcular el perímetro de un círculo, la fórmula es 2 por pi por radio, o bien pi por diámetro, recordando que el diámetro siempre es el doble del radio. De esta forma podemos conocer el perímetro de cualquier círculo solo con conocer su radio o diámetro, ya que este dividido a la mitad nos darán la medida del radio, además de que el valor de pi siempre será 3.14159265358979. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.